Buenas tardes compañeros, compañeros, amigos y hermanos de la prensa. Hoy nos encontramos aquí con la señora gobernadora, la dirección del partido, el equipo de obras públicas, el equipo de turismo, convocándolo para la visita que mañana sostendrá a esta provincia, el excelentísimo señor presidente de la república, después de las elecciones. Había prometido venir aquí a inauguraciones, a dar algunos picazos y a continuar con su gobierno en estos próximos cuatro años. Vamos a dejar con ustedes a la señora gobernadora, que le va a dar un panorama de la visita y luego vamos entonces a dar los detalles, el área de turismo, el área de obras públicas, el área del MIVE. Saludar la presencia de Beatriz, representación del señor senador Sedano, que no pudo venir por asuntos personales, pero quería estar presente con nosotros. Así que vamos a pasar con la señora gobernadora. Muy buenas tardes a los miembros de las prensas que nos acompañan en esta tarde, al presidente municipal del partido, Pirío Solimán, y a los demás que componemos esta mesa, para darlo a conocer en esta rueda de prensa, lo que es la visita del excelentísimo señor presidente del presidente de la República, Luis Abinader. Nosotros, como su representante, vamos a informar de los lugares que él visitará. La primera, el primer encuentro es la inauguración de la avenida de Domingo Maíz. Esa es la zona turística, la tiene el ministerio de Mistur, el ministro David Collado. Luego, nos trasladaremos al distrito municipal de la otra banda, donde se entregará a la provincia de la Artagracia, en especial a la otra banda. Y la zona turística, lo que es el puente sobre el arroyo Yaoya. Un puente que lo esperamos por tiempo, pero gracias a Dios ya está habilitado y esa es una de las obras que entregará el excelentísimo señor presidente. Luego de ahí, la tercera obra, que es el Picasso de la cárcel preventiva de Anamuya. Una cárcel que por décadas, pero muchas décadas, la población altagraciana había solicitado. Y a mí llegada a la gobernación provincial, una de mis palabras, cuando me acuerdo que Maciel Peña dijo, ¿qué vamos a hacer con la preventiva? Yo le dije, eso es una obra que tenemos que empujar, no solamente la gobernación y las autoridades, sino entre todos. Y en esa semana llegó nuestro amigo, el ministro Lindbergh Cruz, de Agricultura, y ya yo tenía localizado lo que eran los terrenos. Inmediatamente le dio la orden a Fauto Elías Tejada, que es el director regional de Agricultura, donde me cedieron 15 mil metros cuadrados para hacer la cárcel preventiva de Higüey. Y ya mañana, señores, todo un éxito, donde vamos a estar juntos, acompañando al señor presidente Luis Abinader y al ministro de la vivienda, Carlos Bonilla, a dar el primer palazo para lo que es la preventiva de la provincia de la Harta Gracia. Así que, en esos tres puntos o tres lugares donde visitará el señor presidente, debemos de asistir todos, por eso es que ustedes han sido convocados, por el presidente municipal, el secretario del partido y todo lo que estamos aquí, para que recibamos con un, le demos un recibimiento cálido, un recibimiento, como sabemos, dar los altagracianos, y él siempre lo espera de nosotros, el señor presidente siempre espera de nosotros ese recibimiento tan familiar, tan humano, y por eso es que nosotros estamos aquí para mañana acompañarlo a cada una de las actividades que tendrá en la provincia de la Harta Gracia. Buenas tardes. Informaba nuestra gobernadora, en el día de mañana tendremos en la comunidad de Verón la primera obra que va a inaugurar el presidente después de ser reelecto en la posición del presidente de la República, y se trata de la vía o avenida de Domingo Maíz, que va desde la carretera de Verón hasta la autovía. Esa fue una obra construida en su totalidad por el Ministerio de Turismo, a través del departamento Seistur, y el ministro de Turismo mañana, junto con el presidente de la República, y todos ustedes que están invitados, estaremos allí dándole formal inauguración a esa obra. La hora es 10 de la mañana de inicio de la actividad. Se les pide que por favor estén presentes allí a más tardar a las 9 y 30, porque se trata de una actividad con la presencia del presidente, y siempre hay una organización previa que requiere de tiempo, y para que todo se haga de manera más rápida, se les pide puntualidad en ese sentido. Entonces, es un cumplimiento que hace el gobierno con la comunidad de Verón, una obra anhelada por años, que viene a resolver un problema en el área de los manantiales, porque la misma va a descongestionar el tránsito, sobre todo en las horas pico. Eso se ha constituido en una vía ya de escape, que le da tranquilidad a la comunidad de Verón, y le da seguridad y facilita el tránsito. Así que, les esperamos a todos, están todos invitados. Desde el Ministerio de Obras Públicas, se estará inaugurando por el señor presidente, Luis Abinaderi, por el ministro de Línea Asensión, el puente de la otra banda, el puente del Arroyo Yaoya, o el puente de Línea Nueva. El cual era un puente bastante necesitado, había colapsado cerca de dos meses después del huracán Quiona, y estuvo siendo construido por el Ministerio de Obras Públicas en un año y cinco o seis meses. Es un puente, como lo hemos dicho anteriormente, el anterior puente solo tenía cinco metros de ancho, este tendrá doce metros de ancho, o tiene, porque ya está listo, lo cual tiene aceras, contene, paso para que la persona de Línea Nueva y de la otra banda, y los niños que se transportaban a diario, que corría en riesgo su vida porque cruzaban a través de la calle, hoy lo hacen a través de las aceras de ese puente. Es un puente que anteriormente tenía cerca de diecisiete metros, hoy tiene veinticinco metros de longitud. Anteriormente era un puente simple, ahora es un puente con piloto, el cual puede soportar, está diseñado para más de cincuenta años de vida útil. Invitamos a todos ustedes que nos acompañen, igual que a toda la población de la otra banda, que son los beneficiados de tan necesitada obra. Muchas gracias. Será desde las once de la mañana, mañana sábado, a las once de la mañana en el mismo puente de la otra banda. El tránsito no se va a interrumpir, lo vamos a hacer en una calle alterna para que puedan entrar. También tendremos un área bastante amplia para parqueos, así que no tendremos ningún tipo de problema. Tendremos parqueos, tenemos la inauguración y todos los vehículos podrán transitar sin problema. Muchas gracias. Bien, como dijo la señora gobernadora, a las doce y cuarenta y cinco está planificado el primer picazo de la cárcel preventiva. Esa cárcel tiene muchos protagonistas en Higüey. La señora Martina consiguió quince mil metros. Nosotros, una resolución que fue firmada por todos los diputados de la provincia y aprobada en el Congreso, donde le pedíamos al señor presidente de la República la construcción de la cárcel preventiva por la necesidad que había de trasladar ese lugar fuera de la ciudad. Y lo que estaba significando eso en el medio del pueblo, las personas que incluso murieron en la cárcel de aquí y podrían seguir muriendo personas por eso. Finalmente, el señor presidente de la República conteste de que esa situación había que resolverla. Usted, pero, al llamado aquí de la provincia, de todos los medios de comunicación que también lo hicieron la Junta de Vecinos y nosotros a través de esa resolución que se aprobó en la Cámara de Diputados. Así que, presidente de nuevo cumpliendo con las necesidades y prioridades de la provincia de Taras y ahora con la importante construcción de la cárcel preventiva. Eso queríamos decirle a los amigos de la provincia. Y hay un programa de bancarización, de bancarización mañana, donde se entiende que a dos mil o tres mil personas se les va a dar la facilidad de tener sus cuentas bancarias solamente con su cédula. Solamente con su cédula y le van a dar... Y los menores, ¿verdad? Los menores pueden ir también con un tutor, su padre o algún tutor para abrirle su cuenta. Esto es para incentivar el ahorro y promocionar también lo que es la banca dominicana, que ahora es el banco de reserva de los más importantes de la región. Y Samuel Pérez está muy interesado en que la provincia de Taras ya participe. Es a las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde en el multiuso Leo Tabárez. Así que vamos a apoyar esta importante actividad, donde por primera vez toda la población está siendo convocada para ser sujeto de crédito y estar en la banca nacional. Eso nunca se vea bien. Solamente llevar su cédula, los pequeños llevar un tutor. Incluso ni dinero tiene que llevarlo. O sea, va a ser una apertura gratuita. O sea, que apoyemos esa gran gestión, esta gran iniciativa de Samuel Pérez.